Este es su canal Historia Tours, hoy estamos disfrutando de unos mariscos sinaloenses. Bueno, aquí están unos camarones hervidos para pelar, camarones macuil para pelar, acompañados de pepino, aquí tienen pociones en su poncha con pimienta, y camarón aguachile, acompañado de diferentes salsas. Estamos al norte de la Ciudad de México, en la avenida Insurgente, saliendo de la estación de Metro Potrero de El Piano, acompañados de un fresco de polo, salsa valera o valentina, si no quiero enchilarse mucho. Pues bien amigos y amigos, si les gustó este video, compártanlo, denle like, no olviden suscribirse a este canal Historia Tours, yo soy el ingeniero León Sorris de la Garza, hasta la próxima amigos.